Hablamos de Rugby porque las selecciones Colombia en masculino y femenino preparan actividad internacional. Mejor que sea Santiago Ramírez el que nos cuente los detalles del trabajo que preparan los equipos nacionales. Santi, adelante. Buenas tardes. Juan Felipe, muy buenas tardes. Y como usted lo dice, son dos eventos importantes los que tendremos a partir de este domingo aquí en el Estadio Cincuentenario en cuanto al Rugby. Tanto en damas como en varones en la modalidad de 15. Pero comencemos hablando justamente de los hombres que tendrán un torneo oficial. El Américas Rugby Challenge frente a Islas Caimán, el domingo a México el próximo miércoles y finalmente frente a Paraguay. Los tucanes defienden el título de este torneo que se realiza por segunda ocasión consecutiva en Medellín. Y en el cual también quieren seguir sumando para el ranking de la World Rupi. Yo creo que ser el campeón te pone más responsabilidad y por eso mismo es que hay que trabajarse paso a paso. Porque no te puedes saltar los escalones. Y se juega domingo, se juega miércoles y después veremos la final. Juan Felipe, televidente. Si el preliminar de este compromiso de los tucanes frente a Islas Caimán por el Américas Rugby Challenge, será el compromiso que tendremos entre las tucanes de Colombia, 15 y las niñas de Brasil. Será histórico porque será el primer enfrentamiento de 15 femenino en Sudamérica. Y que también servirá para sumar de cara al Mundial. Por eso las niñas están muy motivadas para este enfrentamiento. Estamos iniciando un nuevo camino hacia el Mundial de 15. Hoy iniciamos con este test más. Prontamente en febrero o marzo del siguiente año estaremos jugando la clasificación. Entonces es la invitación a que vengan y conozcan esta nueva modalidad acá en el cincuentenario. Este domingo entonces a las 12 y 30 será el partido entre Colombia y Brasil femenino. Y a las 4 de la tarde el enfrentamiento entre los tucanes e Islas Caimán por el Américas Rugby Challenge. Soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín. Siempre con vos. Continúe usted Juan Felipe con más información. Ahí está pues, Santi.